Una vez creada una categoría, el siguiente paso para la creación del examen será crear preguntas. Estas las puedes encontrar en el bloque Ajustes, Banco de preguntas, Preguntas. Al entrar a la nueva pantalla, debes seleccionar la categoría donde quieres crear tus preguntas. En este caso, se elige la categoría Tema 1. En este momento ya puedes empezar a crear tus preguntas. Para ello, selecciona el botón Crear una nueva pregunta. Moodle ofrece 11 tipos distintos de preguntas para elegir. Entre ellas, como ves, están las preguntas de Ensayo, donde esta es una pregunta de desarrollo, verdadero o falso, opción múltiple, más conocida como pregunta tipo test. Respuesta corta, numérica, emparejamiento, donde el alumno tendrá que relacionar conceptos, los distintos tipos de preguntas calculadas. Pregunta de emparejamiento de respuesta corta aleatoria y, por último, respuestas anidadas tipo CLO. La descripción no es una pregunta en sí. Esta opción te servirá para añadir algunas instrucciones u otros contenidos a las preguntas. Sí, sí.